¡Aplausos! 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 Camino despacio pensando volver a viajar No puedo en la vida las cosas suceden nada más Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo Pregunto qué parte de tu destino se quedó por el camino Tenía tanto que darte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto que darte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto que a veces maldito en suerte Y a veces la maldito por no seguir contigo Tenía tanto que darte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti ¡Aplausos! ¡Aplausos!